Arranca el mes de diciembre y San Juan del Puerto lo tiene todo listo para celebrar la Navidad como viene haciéndolo en los últimos años. Los concejales de Emprendimiento y Juventud, Educación, Cultura y Turismo del municipio han dado a conocer el programa preparado desde el consistorio, cuyo lema es Navidad 2023, un puente a la felicidad. Como todos los años, hacemos el concurso de postales navideñas en el que participan todos los centros educativos. Este año incluso participan también las escuelas infantiles y el instituto participa de una manera muy especial porque saldrá un único premiado que ese premio, esa postal ganadora, será la que felicite de manera municipal las Navidades y la que llegará a todos los vecinos y vecinas del municipio. Un total de 40 actividades para todos los públicos, gratuitas y que algunas son organizadas por colectivos, asociaciones y hermandades que en estrecha colaboración con el Ayuntamiento serán ofrecidas a sanjuaneros y visitantes. Una programación que sin duda va a fomentar nuevas experiencias en nuestra localidad. Una programación muy completa que empieza a sucederse desde el próximo 5 de diciembre donde vamos a llevar a cabo el encendido del árbol y la iluminación navideña que este año tiene programado nuestro Ayuntamiento. Vamos a darle luz a la Navidad y lo vamos a hacer convocando, como siempre, a los protagonistas de estas fechas tan entrañables, fundamentalmente a todos los niños y niñas. El encendido comenzará a las 7 de la tarde en la Plaza de España. Ese mismo día, un grupo de voluntarios de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer dispondrá a partir de las 4 de la tarde una merienda solidaria.